Estamos observando una marcha y un paro de actividades absolutamente sustentado en argumentos falsos. En todos los casos que confirmemos que hay maestros que no están pasando clases, vamos a recurrir a los respectivos descuentos. Esto no es admisible, esto no es responsable. De esa manera el viceministro Noel Aguirre lamentó la actitud de la dirigencia de los maestros, quienes estarían obligando a sus colegas a través de un comunicado que estaría circulando a tiempo de informar que solo 21 establecimientos educativos en La Paz habrían suspendido sus labores y que en este caso correrán los descuentos. Por ejemplo tengo un comunicado de lo que llaman el Consejo Departamental de Disciplina Sindical que amenaza a los maestros, a las maestras, a los directores para que ingresen de manera obligada a esta marcha y a este paro. Por otra parte aclaró que no existen maestros venezolanos que estarían siendo incorporados en el Magisterio Urbano. Y respecto a los supuestos maestros venezolanos, primero no son maestros, son personas que han salido becadas fuera del país, se han ido a Venezuela a estudiar en una universidad deportiva y en esta universidad se han especializado en áreas deportivas, pueden ser directores técnicos, pueden dirigir una escuela de deportes.